En Matamoros aún sigue siendo un problema muy notorio, por lo que el director de educación, el profesor Marco Cantopuga, espera que se resuelvan estos problemas, pues la necesidad de recibir una buena educación de calidad no solo es del municipio, sino también de los ciudadanos al cuidar las aulas. El gobierno del estado ha hecho una inversión muy fuerte también, pero el señor presidente ha destinado una cantidad de 10 millones de pesos que parece muy poca, pero es mucha en los tiempos en que se están viviendo y con tantas dificultades. Tenemos que difundir esto, darle una información a la gente de donde están instaladas esas escuelas. ¿Quién pensó en resolver el problema que se vive? Todavía quizás no esté tan definida, se ve que hay tres aulas para las brisas. Si nosotros visitamos las brisas ahorita, vemos como una ciudad del oriente medio, por las carpas y azules, blancas, rojas, ¿cómo consiguen? Y ahí es donde se educan las sociedades del futuro y no es correcto. Entonces, ¿qué hizo la presidencia? La presidencia invirtió para dar tres aulas ahí. Y si el año que viene le invierte otras tres y el año que viene otras tres, está resolviendo definitivamente un problema de cuajo, lo va a resolver. Ya se formará el turno vespertino o se asumirán otras conductas, pero por lo pronto la necesidad que se tienen de que esos niños estén cómodos, estén con calidad recibiendo sus conocimientos, la resuelve el señor presidente. Y esto es necesario que la gente lo sepa, que la gente lo sepa para que lo valore, para que lo entienda y para que nos ayuden a cuidar lo poquito o lo mucho que se construye. Tenemos un área muy poblada, está la necesidad en Jardines de San Felipe, en Presidentes, en Los Encinos, ahí en la Vicente de Veras. En toda esa área de Casablanca hay un congestionamiento de alumnos que se compara con lo que tiene Reynosa en las dos jarachinas, norte y sur. Aquí nosotros tenemos un problema muy serio ahí, pero con la ayuda de la presidencia, con la visión del presidente, se está tratando de resolver.